Mis queridos amigos amantes de fútbol profesional colombiano, Luca González en su cuenta de Instagram ha dicho No voy más con el Deportes Tolima, ha dado los agradecimientos a la institución, a la hinchada Así que mucha suerte para Luca González, que la verdad fue un jugador importante dentro de la institución Que la lesión que lo tuvo marginado un tiempo dentro de las canchas, pero que dejó huella aquí en el Tolima En el departamento, en la ciudad de Ibagué, el cual será recordado por todos los hinchas del vino Tinto y oro señores, no estará más en las pretensiones de junio y diciembre Por otra parte, ha dicho el equipo vino Tinto y oro que el señor Jason Guzmán está valorado sobre 4 millones de dólares Esto sin contar el 25% de Envigado y Nacional, que cuenta con el otro 25%, donde se estaría hablando más o menos de 6 millones de dólares Donde se cerrará el 100% de su fichaje Por ahora, el equipo que pretende a Jason Guzmán tendrá que bajarse el 50% de sus derechos con Tolima En esos 4 millones de dólares, y ahí sí después cerrará la negociación completa del 100% con Envigado y Nacional Vamos a estar muy pendientes de esta situación y nos veremos en la próxima edición See you later